¡Muy bien! Tú me dices, musicólogo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Cómo nos va a poner a Tecino? Y los dos nos invitan el carnaval de Veracruz el día está el 18 de febrero. A continuación está aquí con nosotros el rey. ¡Bravo! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos pueden decir? ¡Buenos! Estoy muy alegre con todos ustedes aquí en este evento, el carnaval de Veracruz el día 18, en los cuales todos ustedes son bellezas que estarán tramitiendo el día para el estado, para la fiesta y para el turismo. Felicidades, guapísimas mujeres. Que Dios las pida y las bendiga. ¡Bravo! 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 ¡ Aww! ¡Kiss! ¿Yainis! Chí, 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 chí. Tú eres bacana, empreta la batea, muévete sexy, que el mundo te vea, tú eres linda, tú no eres fea.